Y no sé si a vos te pasó como a mí, que el día que conocimos a Jesús y que Jesús vino a nuestras vidas, ese día nos cautivó su amor, nos cautivó su mirada, nos cautivó por completo, nos atrajo su amor a Él, ese amor incondicional, ese amor que no nos juzgó, que nos recibió, que no nos condenó. Y yo no sé si te pasó a vos, pero a mí me pasó que tenía un desafío, y tengo un desafío todos los días, en alimentar ese amor, en no permitir que ese amor se desvanezca, se apague, desaparezca. Tengo un desafío en mi vida, porque a lo largo de mi vida cristiana, que son muchos años, no te voy a decir cuántos, pero son muchos años, vi mucha gente que empezó conmigo este camino de la fe. Y quizás te pasó lo mismo a vos, que hoy no están, no están al lado nuestro. Y quizás te preguntaste, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que se apartaran? ¿Qué hizo que retrocedieran, que dieran un paso atrás, que volvieran a su antigua vida? ¿Qué pasó? ¿O qué pasa con nosotros? Que hay momentos que pareciera que no podemos avanzar, que pareciera que algo nos quiere tirar para atrás y nos quiere hacer retroceder. Y en todo esto que me estaba preguntando, y que lo trato de practicar todos los días, descubrí algo, que lo más importante es no dejar de mirar a Jesús. No dejar de mirar a Jesús. Porque me di cuenta que cuando yo lo dejo de mirar a Él, que suele pasar, ahora vamos a ver bien, pero suele pasar que dejamos de mirarlo y comienzo a retroceder. Y siento ganas de dejarlo todo, de abandonarlo todo. Y me di cuenta que cuando me pasan esas cosas, siento esas cosas, es porque dejé de mirarlo a Él, es porque me desenfoqué, es porque corrí mi mirada, corrí mi mirada y estoy viendo lo que no tenía que ver. El título de esta palabra es mirar a Jesús. Mirá, la Biblia en el libro de Hebreos nos dice algo maravilloso. Hebreos 12.2 dice, Si vos trajiste tu celular, ahí podés entrar a la Biblia, la YouVersion, y vas a eventos, seleccionás Catedral de la Fe y podés seguir todo lo que estamos compartiendo. Ahí te van a aparecer los versículos, las plaquitas. Dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es determinante Dios, es determinante. Ahí Dios está diciendo, Lorena, cuidado. Desde ahora en adelante, tus ojos tienen que estar puestos en mí. No mires para otro lado, no mires para otro lado. Porque puede pasar, puede pasar y suele pasar, que cuando nos distraemos y vamos caminando, ¿qué pasa? ¿Qué te puede llevar por delante? Te tropezás, te podés caer. Cuando yo era chiquita era re despistada, pero mal, mal, mal. Mirá, el otro día hablaba con mis hijas, yo soy esto físicamente, obvio con muchos kilos menos, pero desde que tengo 12 años, calzo 41, yo creo que me faltó crecer un poco más. Porque mi pie es gigante, me chocaba con todo. Con todo me iba chocando y así terminaba. Siempre lastimada, siempre caída, lastimada. Pero cuando uno se distrae, puede pasar que nos caigamos. Nos terminamos cayendo, nos terminamos golpeando. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Cuando te distraes, mirás para otros lados, que no tenés que mirar, te terminás cayendo. Te terminás cayendo. Mirá, leía un artículo que me pareció muy interesante y te lo quería compartir. En el año 78 hubo un equilibrista, muy, pero muy, pero muy famoso, se llamó Carl Wallenda. Él, a los 73 años de edad, desafió toda ley de gravedad, cruzando un edificio de una punta a la otra, de a 37 metros de altura. 37 metros de altura. Después, cuando llegues a tu casa, si querés, lo podés buscar en YouTube, porque sigue estando el videíto de este señor. Fue un equilibrista muy famoso, venía de una familia de circo. Todos ellos eran equilibristas. Su esposa era también equilibrista. Pero vos sabés que no pudo hacer el cruce. Él no cruzó. Él decía que la vida pasaba por la cuerda floja. No estar sobre esa cuerda era como estar en una sala de espera. A él le apasionaba hacer esos cruces. Le apasionaba estar sobre la cuerda floja. Él tenía un equipo que armaban y tensaban las cuerdas para que estuvieran firmes, para que la cuerda no tuviera vibraciones cuando él caminara, porque él no tenía red. Él no tenía red abajo. Entró en el libro Guinness también. Pero este cruce en particular, él no lo puede realizar. Y terminó perdiendo la vida, cayendo de 37 metros de altura. Pero a mí me impactaba algo, que en una entrevista que le hacen a la mujer, le preguntaron que qué pasó, si él era un experto en esto, si él se dedicaba a esto. Nunca se imaginaron que iba a pasar lo que aconteció. Ella dijo que algo le llamó la atención. Tres meses antes de hacer el cruce, tres meses antes, él lo único que pensaba era que se iba a caer. Él no dejaba de pensar otra cosa. Él todo el tiempo estaba pensando en que no iba a poder cruzar al otro lado, que se iba a caer. De hecho, la mujer dice que él fue él mismo el que tensó la cuerda. Él mismo se encargó de supervisar cada detalle, porque tenía miedo. Él le hablaba que en esta oportunidad él no iba a poder cruzar. Y la mujer dice, yo creo que él estuvo más pendiente de caer que de cruzar la cuerda. Y ¿sabés qué hay veces que en nuestra vida espiritual pasa lo mismo? Estamos más pendientes de los problemas, de los gigantes que se levantan, que nos terminamos cayendo. Y no ponemos nuestros ojos en quien tiene el poder para darnos la victoria sobre esa situación. El problema está, pero está en nosotros en poner nuestra mirada en la dirección correcta. Lo primero que vamos a decir para mantener nuestra mirada en Jesús es que no tenemos que mirar a otros. No mires a otros, no mires a otros, no te compares. Vos sos único, somos únicos. Nadie va a hacer lo que vos naciste para hacer. Y cada uno en forma personal maneja los conflictos, resuelve los problemas de manera diferente. No somos todos iguales. Hace unos años atrás, junto con mi marido Gabriel Tuimos, la posibilidad de estar en una charla que daba un medallista olímpico, su deporte, su especialidad era la natación. Y una de las personas que estaba ahí le preguntó cómo hacía cuando estaba nadando, cuando estaba compitiendo, para no distraerse mirando a un lado, mirando al otro. Y él le contestó de una manera simple. Le dice, yo no miro ni para un lado ni para el otro, porque si quizás el que está al lado mío nadando va más rápido que yo, me puedo desanimar, miro para el otro lado y quizás lo tengo atrás al nadador, me puedo relajar y no dar al máximo mi potencial. Yo lo único que miro cuando nado es mi propio andar y vel. No miro a los costados, porque me distraigo, porque me pueden poner presión o me pueden quitar esa presión y yo no dar lo mejor de mí. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. No te compares, no te compares con el otro. No te compares cómo se maneja el otro, cómo actúa el otro. Vos sabés que nosotros somos los únicos artífices de nuestro futuro. Somos los únicos. En nuestras manos está nuestro futuro. Vos sabés que la vida es una sumatoria de decisiones. Es el resultado de las decisiones que vos y yo tomamos. Por eso es importante que no te compares con los demás, que no mires para los costados. Volvemos al principio. Mira a Jesús. Míralo a Él. No mires ni para un lado ni para el otro. Mira en 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 1, Pablo les dice a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo les está diciendo, miren, mírenme a mí. Los corintios estaban viviendo de todo ahí. Y Pablo se levanta en medio de todo ese caos. Él dice, muchachos, mírenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Así como yo miro a Cristo, imito a Cristo, estoy intentando seguir sus pasos. Ustedes hagan lo mismo. Pongan sus ojos en Él. No miren a los costados. Hoy vivimos en una sociedad 100%, ¿cómo puedo decirlo? Los influencers, las redes sociales, está todo. Es una gran vidriera. La sociedad es una gran vidriera. No te tienta, entras a Instagram y ves la vida de todo el mundo. De todo el mundo. No importa en el país que esté. Vos sabés todo. Qué desayunó, se sacan fotos con el desayuno. Todas las fotos que suben son hermosas, ¿o no? No suben fotos despeinados, como se levantan a la mañana, que se pelearon con la esposa, con el esposo, que quieren matar a los chicos. Llevan a los hijos al colegio y decís, impecables esos chicos. Yo con las mías cuando las llevaba, era, no sé, es subir al colectivo nada más. Y ya estaban todas despeinadas. Nicole, ay, pobrecita mi Nicole, que se me durmía en el colectivo. Iba a la mañana al colegio y había que despertarla. Se me durmía en el colectivo. Así llegaban al colegio. Y uno los metía ahí en el cole. Pero vos ves hoy en las redes sociales, todo es maravilloso. Todo es perfecto. Y muchas veces nos quiere seducir, nos tienta, nos tienta. Y queremos esa vida que tienen ellos. Queremos tener lo que tienen ellos. Esos celulares último modelo, esas zapatillas, esa ropa. Queremos ir a cenar a los lugares que van ellos. Y yo siento que hay momentos que hay mucha gente que mira constantemente la vida del otro, lo que tiene, lo que no tiene, lo que deja de tener, los conflictos, los no conflictos. Y pareciera como que uno está arriba de una caminadora y no vas a ningún lado. Estás corriendo, 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 queriendo tener la vida que tienen los otros. Pero no vas a ningún lado, te agotás, te cansás y no fuiste a ningún lado. Por eso es tan importante no distraernos, no mirar la vida del otro, no querer la vida del otro. Dios tiene planes con vos, tiene planes conmigo, somos únicos, somos especiales. Y Él pensó en nosotros y dice en la Biblia que Él quiere que nos vaya bien. Él quiere que te vaya bien. Él quiere que nos vaya bien. Pero es importante que no te compares, que no mires a los otros, que no mires las circunstancias, que no mires las circunstancias. Orábamos antes por nuestro país, por nuestra nación y no hace falta que te diga nada, pero está todo tan convulsionado, tanta necesidad, tanta necesidad. Caminás por la calle y te vas a encontrar con gente que tiene esperanza y otras que no tienen esperanza, que no le ven la salida. Y está ahí, hay una puja, ¿no es cierto?, de un lado, del otro. Pero que la cosa está difícil, está difícil. ¿Cuántos van al supermercado? Yo no, no queda otra, dicen acá. No queda otra, no queda otra. El que va a hacer el supermercado de mi familia es Gabriel. Yo estoy practicando, fui al Coto el otro día y casi me agarró un infarto. Quería ir a pelear con Don Coto. ¿Qué está pasando acá? No sé, agarré, no sé, era una bolsita, chicos, una bolsita nada más. Papel higiénico, no sé qué otras cosas llevé. Me dice la cajera, 28 mil pesos. La miré y miré y empecé a sacarlo de la bolsa. Digo, por ahí agarré carne. No sé, no, era cosas, el desodorante, Dios mío, está carísimo, todo está caro. No hace falta que yo te lo diga, vos lo vivís. Es una experiencia sobrenatural ir al supermercado, ir a la verdulería es una experiencia sobrenatural. No, no te voy a seguir diciendo los precios, porque ahí sí, ahí sí. Empezamos a mirar las circunstancias. Pero no mires esto, aunque es difícil, yo sé que es difícil. Y que vos estás diciendo, Lorena, vos tuviste tu experiencia en Coto, yo la tengo todos los días. Y no me alcanza, no me alcanza. Cada vez estoy acortando más las cosas. Pero ¿sabes qué? No mires las circunstancias. Porque nuestro Dios, dice la Biblia, que no va a dejar a sus hijos desamparados. No va a dejar que su simiente, vos, yo, mendiguemos pan. Él no lo va a permitir. Él va a proveer para tu mesa, para tus hijos, para tu esposo, la ropa para ellos. Él va a proveer de todo. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios en el cual confiamos. Que no nos va a faltar nada. Mira, yo, es algo personal y te lo quiero compartir. Yo siento que este va a ser un año que el favor de Dios va a estar sobre nosotros. Va a estar sobre nuestras vidas. Yo lo creo.